Cien años de soledad tiene un capítulo poco conocido. Estamos hablando de la historia detrás de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Este episodio se remonta a la infancia del autor. Gabo tenía dos años cuando sus padres lo dejaron en la casa de sus abuelos mientras ellos se iban a Barranquilla en búsqueda de un mejor porvenir para la familia. Mientras tanto, Gabo siguió en su caluroso pueblo natal, Aracataca, en esa casa inmensa de sus abuelos, Doña Tranquilina Iguarán y el coronel Nicolás Márquez. El coronel Márquez era un liberal veterano de la Guerra de los Mil Días y un excelente contador de historias. Fue la persona que por medio de relatos introdujo a Gabo al mundo, a la cruda realidad y a la nostalgia del Caribe colombiano. Le habló de la guerra y sus atrocidades, de sus vivencias en aquella barbarie conocida como la masacre de las bananeras, de cómo escribía y enviaba cartas una y otra vez para solicitar su pensión de veterano que jamás obtuvo y de la carga que tenía sobre sus hombros por haber asesinado a un hombre en un duelo. Al mismo tiempo fue la persona que llevó a Gabo a conocer el circo, le enseñó cómo consultar un diccionario, le mostró la ciencia oculta en la elaboración de pescaditos de oro y fue el que lo introdujo por primera vez al estado sólido y cristalino del agua, el hielo. Y si usted ha leído 100 años de soledad se daría cuenta que 30 años después Gabo plasmó a su abuelo en aquel coronel conocido bajo el nombre de Aureliana Buendía, el mismo que frente al pelotón de fusilamiento contemplaba toda su vida en un solo instante. Gabo también usaría las historias y la narrativa de su abuela como materia prima para la creación del personaje de Úrsula Iguarán, la matriarca de Macondo. Doña Tranquilina, al igual que Úrsula, era una mujer imaginativa, supersticiosa, llena de leyendas, augurios, acostumbrada a interpretar sueños y hasta hablar con los muertos. Ella fue la persona que inspiró a Gabo a contar historias como ella lo hacía, considerándolo paranormal y lo mágico como algo tan natural que lo hacía ver como una verdad absoluta. En una de esas vivencias con sus abuelos, el nombre del pueblo ficticio de 100 años de soledad quedaría resonando en la mente de García Márquez cuando en un viaje en tren con su abuelo pasó por una plantación de banano que tenía ese nombre escrito en la puerta, Macondo. La estadía con sus abuelos termina cuando Gabo cumple 8 años. Su abuelo fallece y él tiene que partir hacia Barranquilla para continuar sus estudios. 15 años después, Gabo y su madre vuelven a Aracataca con el fin de vender la casa de sus abuelos. Gabo relató en su libro Vivir para contarla que cuando llegaron al pueblo, el choque con la realidad fue estremecedor. Aracataca no era la misma, no se veía como Gabo la recordaba, se había convertido en un pueblo polvoriento, caluroso y parecía una ciudad fantasma. Fue entonces cuando García Márquez se dio cuenta de que su cometido sería el de contar todo el pasado de ese suceso tan deprimente tal y como su abuela le contaba cuentos. Desde ese entonces la historia de Macondo empezaba a moldearse en su mente. 11 años después, ya en el año 1961, Gabo seguía con esa idea inconclusa sobre Macondo, al mismo tiempo que se desarrollaba profesionalmente como escritor, reportero y columnista. Ese mismo año Gabo y su familia se tuvieron que trasladar a Ciudad de México luego de vivir en Nueva York, donde trabajaba como reportero de la agencia cubana Prensa Latina. Tras recibir amenazas por parte de la CIA y algunos disidentes cubanos tienen que vivir el exilio y trasladarse a México. Esos eran tiempos difíciles para el escritor y su familia y aunque por aquel entonces García Márquez había escrito algunos cuentos y novelas, no era un escritor tan reconocido internacionalmente. Sus libros vendían unos mil ejemplares con suerte y su trabajo como redactor de guiones cinematográficos en México no era muy bien pago. Cuatro años después, la familia Márquez Barcha decide ir de paseo a Acapulco y en ese momento la primera frase del libro, una de las más inolvidables de la historia de la literatura, le vino a la mente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer bien. Aunque desde muy joven ya tenía esa idea de una novela sobre la familia Buendía, fueron esos primeros renglones los que lo incitaron a acomodar la historia que tenía en su cabeza. El viaje a Acapulco se había cancelado de inmediato. Como el mismo Gabo decía, era escribir o morir. García Márquez renunció a su trabajo y se encerró 18 meses en la soledad de su cuarto. Dejó todo para dedicarse a plasmar la vida de los Buendía a través de su máquina de escribir. La historia de cómo Gabo y su familia lograron vivir mientras él escribía 100 años de soledad podría ser otra novela. Cuenta la leyenda que para ese entonces Gabo no ganó ni un centavo y luego de usar los ahorros que tenían empezaron las carencias. En un punto García Márquez no tenía ni para el papel de la máquina de escribir. El escritor consumía cuartilla tras cuartilla y la que quedaba mal o con enmendaduras terminaba en la caneca de la basura. Los García Bercha tuvieron que acudir primero a la ayuda de sus amigos más cercanos como Álvaro Mutis y su esposa, que muy generosamente les llevaban víveres a cambio de que Gabo les recitara pasajes de la novela. Ya finalmente al haberse agotado las opciones tuvieron que empezar a empeñar sus pertenencias. Empeñaron las pocas joyas de Mercedes, la nevera, la radio y hasta ese carro que un día casi los lleva a Acapulco. También se endeudaron con todo el mundo, con el carnicero, el panadero y hasta con el dueño de la casa que alquilaban. Finalmente, 18 largos meses después, Gabriel García Márquez finalizó su obra maestra. Cuando Gabo terminó, entregó los originales a Esperanza Araiza, una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritorios mexicanos. De regreso a su casa, Esperanza se bajó del bus. Estaba cayendo un aguacero diluvial. La pobre mujer en un descuido dejó caer las hojas a un charco. Ya en su casa la secó con una plancha de ropa y pudo culminar su tarea. Toda esta penitencia y desasosiego no termina ahí. Una vez el manuscrito estuvo listo, Gabriel y Mercedes fueron a la oficina de correos para enviarlo a Argentina a Francisco Porrúa, el encargado de la editorial sudamericana, donde se iba a publicar el libro y quien esperaba con ansias para leer el dichoso manuscrito. El empleado pesó el documento. Costaba 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas que le quedaban y se enfrentó con la realidad. Solo tenían 53 pesos. No tuvieron otra opción que abrir el paquete, dividirlo en dos partes y enviar solo la mitad del libro. Momentos después se percataron de que no habían enviado la primera parte de 100 años de soledad, sino la última. Afortunadamente, antes de que consiguieran el dinero para enviar la primera parte, Francisco Porrúa, deseoso de por fin leer ese primer capítulo, les anticipó dinero para que pudieran enviar el encargo y terminar con algunas deudas. Finalmente, la novela se publicó en Buenos Aires el 30 de mayo de 1967 y se vendió rápidamente. Solo la primera semana se vendieron 8.000 copias. Y bueno, tres décadas después, la obra maestra de Gabo se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Cien años de soledad se transformó en una máquina de la memoria de nuestra historia, de nuestros errores, de nuestra desigualdad, nuestras guerras, nuestra idiosincrasia, nuestros agüeros, nuestros miedos y hasta nuestra música. Gabo hizo que el mundo tornara sus ojos hacia nuestro continente, descubriendo un universo mágico, surreal y complejo que no era otra cosa que el diario vivir de cualquier colombiano.